Hola amiguitos, el día de hoy vamos a leer el cuento Te Quiero Noche y Día. Este libro fue escrito por una persona quien se llama Smriti Posadam Halls y fue ilustrado por Alison Brown. Estas personas, recordemos que el autor es quien escribe las palabras, el ilustrador es quien dibuja nuestros dibujos del libro. Ahora nuestro libro tiene una portada por enfrente, una contraportada por la parte de atrás. Y este libro es muy delgado, no tiene una espina. Te quiero noche y día. Te quiero mucho, te quiero un montón, te quiero con todo mi corazón. Te quiero en lo alto, lejos del suelo. Muy arriba, allá en el cielo. Te quiero de cerca, te quiero de lejos. De allá hasta acá, querido conejo. Allí tenemos a nuestros personajes. Te quiero en el agua cuando estamos nadando, donde los pulpos están descansando. Y aquí tenemos a nuestros pulpos. Te quiero hoy, lo mismo que ayer y para siempre te voy a querer. Te quiero grande, tú siempre me ayudas, en las montañas y en las llanuras. Mira qué buen amigo es. Te quiero valiente, te quiero fuerte, trabajando en equipo me gusta verte. Te quiero fuerte, trabajando en equipo me gusta verte. Te quiero salvaje, te quiero feroz, y voy a gritarlo a toda voz. Te quiero en paz, te quiero sonriendo. Ahora que el sol se está poniendo. Te quiero a mi lado, mi amor nunca afloja, cuando tienes razón o cuando te enojas. Parece algo disgustado. Te quiero de noche, te quiero de día. En cada segundo, y por toda la vida. Te quiero con todo mi ser. Porque eres la persona más bella que puede haber. Y este es el final. Nuestra contraportada tiene un pequeño escrito que dice, Te quiero de noche, te quiero de día. En cada segundo, y por toda la vida.